Compañeros, en este recorrido y cubrimiento periodístico, un hijo de la casa, el doctor Orlando Arizariza, director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Bienvenido. Esta convocatoria especial que hacen varias instituciones, tanto la Alta Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, Planeación y hoy el Alma Mater. Bienvenido. Luis Eduardo, muchas gracias por invitarme a este espacio. Un saludo también muy especial. A los internautas, sí, como usted lo decía, el SENA es un gran aliado para los docentes territoriales, para todas las instituciones, ya que los servicios que cuenta el SENA, además de ser de calidad muy pertinentes, son completamente gratuitos y son muchísimos los programas que van desde formación, capacitación, convenios del Fondo Emprender, alianzas productivas, apoyo al emprendimiento, al empleo, a la certificación de competencia laboral. Es decir, son muchos los servicios que tiene la entidad en los cuales podemos ser actífices del desarrollo, especialmente de estas regiones que lo necesitan tanto. En lo que respecta a la extensión que están haciendo acá en la región del Río Suárez, ¿qué programas están apuntándole para el adelanto del desarrollo histórico y económico de la región? Bueno, primero que todo, precisamente Luis Eduardo, en este momento está abierta una convocatoria para auxiliares, técnicos, operarios y tecnólogos de formarse en esta entidad. Van hasta el 5 de abril las inscripciones en diferentes programas de formación, todos muy acordes con las necesidades del sector productivo y el talento humano que están necesitando los empresarios y por supuesto la región. Tienen nuestros egresados la posibilidad de tener un buen empleo, un buen emprendimiento o continuar con su proceso de formación a través de la cadena de formación, perdón la redundancia. Doctor Orlando, en lo que tiene que ver con platica, inversión para el departamento, inversión para las regiones, inversión para las facultades o los programas tecnólogos o de tecnología. Sonido, sonido. Ya. Le voy a repetir la pregunta. En lo que tiene que ver con platica, la inversión tanto para programas tecnológicos o tecnologías. Número dos, lo que tiene que ver regionalmente o departamentalmente. ¿Sabe alguna cuantía en estadística? Bueno, precisamente durante el tiempo que he estado en la gestión del SENA se han logrado traer importantes recursos para la región. Y es así como, por ejemplo, para la sede de San Gil se logré gestionar, a través del apoyo, por supuesto, de la Dirección General del SENA, 13 mil millones de pesos para construir una sede allí. Ayer estábamos hablando con el alcalde de Bucaramanga, donde entre la alcaldía y el SENA vamos a hacer una convocatoria cerrada por 3 mil 511 millones 212 mil pesos para proyectos de emprendimiento. Los recursos que le llegaron a la regional son alrededor de 100 mil millones de pesos para invertir en diferentes programas, en los diferentes servicios que tiene la entidad, como empleo, emprendimiento, certificación de competencias laborales, innovación y desarrollo tecnológico. Son muchísimos los programas. Y estamos también haciendo una adecuación, todas las adecuaciones muy importantes que requiere la infraestructura de nuestro centro de formación. Usted ve este centro que está, pues, obviamente cumpliendo con toda la normatividad, de bioseguridad, pero también se acaban de hacer unas inversiones muy importantes como el polideportivo, como arreglo de techos, paredes, la parte eléctrica y una inversión muy importante en equipos de cómputo, todos de última tecnología, en los cuales va a ser para beneficio de nuestros aprendices de la entidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Orlando. Siempre bienvenido a su casa. Usted juega aquí de local para Panorama Cultural y Noticioso. El director regional del SENA, doctor Orlando Arisa Arisa. Y su hogar, muchas gracias. Los internatos dan un saludo especial también. La doctora Emilce Santamaría, primera autoridad, la alcaldesa de Chipatá. Qué grato es tenerla en Vélez en esta convocatoria especial para los alcaldes de la región del Río Suárez. En lo que respecta a buenas noticias, están ustedes de pláceme con el bus. Y bueno, vamos a adentrarnos en materia. ¿Cómo sucedió? ¿Qué se hizo? Y están estrenando. Bienvenida. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Un saludo especial a todos los oyentes de esta radio importante para nuestra provincia. En la mañana de hoy, claro que sí, de verdad le doy gracias a Dios. El día de ayer tuvimos la oportunidad de recibir un bus de transporte escolar para 32 estudiantes. Es un bus muy cómodo, muy bonito que ayer le entregamos a la comunidad. Y con el que estamos seguros vamos a poder hacer ese gran aporte para el desarrollo y para mejor calidad en los servicios de educación. Dado que nuestros estudiantes tienen esa gran dificultad a veces para el acceso, especialmente para los que vienen del sector rural. Y pues esta es una gran bendición que Dios nos ha regalado. De inmediatez, debido a la limitación, ¿qué ha podido hacer la doctora Emilce Santamaría para sus chipateños? No ha sido fácil. La pandemia definitivamente cambió la manera de trabajar de nosotros los alcaldes. Pero bueno, yo siempre lo he dicho y le doy gracias a Dios que nos ha bendecido. El próximo domingo 28 de marzo, también en horas de la tarde, tendremos la presencia de la Secretaría de Agricultura. Vamos a estar entregándole a la comunidad también un tractor. Un tractor para el servicio de la comunidad campesina. Estamos también reunidos. Un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Agricultura para 35 mujeres campesinas, con las que vamos a sembrar 35 hectáreas de maíz, 35 hectáreas de bananito bocadillo, con el que aspiramos también darle ese valor importante y generar nuevas formas de ingreso para las mujeres. Sabemos que nuestra provincia vive de la panela, Chipata vive de la panela, y le damos gracias a Dios también a los precios que ha permitido la sostenibilidad de la economía. Pero la generación de empleo y de mano de obra, en su gran mayoría, es para los caballeros. Y yo, pues como mujer alcaldesa, estamos trabajando fuertemente para generar mejores oportunidades también para las mujeres. Doctora Emilce, en lo que respecta a las expectativas, necesitamos unirnos como región, como mandatarios, como comunidades, un limítrofe como el Río Suárez o políticamente el Departamento de Boyacá, separados. Necesitamos hacer región. ¿Cuáles son sus expectativas para el día de hoy con las RPG, Región de Planación y Gestión? Claro que sí. Primeramente quiero agradecerle a la alcaldesa del municipio de Vélez por esta importante invitación. Hoy estaremos aquí reunidos todos los alcaldes de la provincia de Vélez a través de la asociación, Asociación ASPROVEL. El municipio de Chipata no estaba vinculado, era el único municipio que no pertenecía a la asociación. Gracias al respaldo del consejo municipal de mi municipio, me aprobaron y estamos en este momento también haciendo parte de esta importante asociación. Y las expectativas son muchas. De verdad que hemos estado muy activos, nos hemos reunido de manera mensual con la asamblea hoy, aquí en Vélez, aquí en el SENA. También aprovechamos para darle un saludo muy especial al doctor Orlando, a la ingeniera Erika, porque el SENA también es un respaldo importante para nosotros los alcaldes y el desarrollo de la provincia. Ella es Emilia Santamaría, alcaldesa del municipio de Chipata, en esta convocatoria de la Asociación de Municipios de la Provincia de Vélez. Muchas gracias. Que le bendiga a ustedes, muchas gracias. Estamos en esta edición de ACOTEVEL Noticias, ya llegando al cierre con Pureza, Agua de Vida, Te Hidrata, Te Cuida. Con la cámara de Omar Cruz, la edición de Mario Lobo, la presentación de Juan Tellez en ACOTEVEL, nos encuentra en YouTube, nos encuentra como ACOTEVEL.TV. Estamos los martes y jueves a las 8 de la noche en vivo en el canal 8 de ACOTEVEL para Vélez y Chipata, los miércoles y viernes a las 12 del día. Esto es ACOTEVEL Noticias. Gracias. 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 Gracias.